Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. En las pasadas Olimpiadas de Río 2016, el equipo paralímpico colombiano causó sensación, batió récords que muchos colombianos no podían creer. Pero en este país maravilloso existen muchos campeones que nos han dejado vencer por una incapacidad. Nuestro invitado de hoy no estuvo en esos Juegos Olímpicos, pero es un verdadero campeón y tiene récords que lo ubican entre uno de los grandes de uno de los deportes más riesgosos del mundo. En el 2010 fue el primer latinoamericano en condición de discapacidad de llegar al Everest y tiene un récord muy reciente que estamos celebrando, por supuesto, todavía, y es que pudo coronar el sueño de, con su equipo, hacer las siete cumbres de todos los continentes. Un récord muy importante, no solo para él, sino para todos los colombianos. Él es Nelson Cardona Carvajal. Nelson, un honor estar aquí con usted. Muchas gracias, María Beatriz. Verdaderamente, para mí es el honor estar con ustedes y poder contarle muchas cosas a nuestra gente. Claro que sí. Hablando precisamente de ese reciente logro que fue en Oceanía, a mí me llama la atención y es que lo importante en ese caso, la dificultad no estaba solo en el ascenso, pues que tiene la dificultad tan grande, sino en llegar hasta la base de ese monte. O sea, eran horas en medio de selvas, de pantanos, con la lluvia permanente, o sea, el reto era total. Sí, mira, primero que todo yo soy un escalador, pero de sueños. Y hago que los sueños se vuelvan realidad colocándole luz, color y brillo, ¿verdad?, para que se den. Estamos en el proyecto, como tú lo decías, las siete cumbres más altas de cada continente. Las siete cumbres, como de los siete continentes. Sí, llamémoslo siete continentes porque el polo norte y el polo sur hacen parte como los continentes helados, ¿verdad? Sí. Entonces, Carsten se convirtió en la montaña más alta de Oceanía, del continente oceánico. Y ese era el gran reto, llegar allá. Las personas en situación de discapacidad habían llegado hasta el campamento base en helicóptero. Entonces, el reto para nosotros como colombianos era cruzarnos toda la selva, prácticamente desde las playas hasta la montaña que tiene 4.800 metros. Entonces, prácticamente desde unos 2.000 metros, que es donde íbamos a empezar, en medio de una selva, en medio de pantanos, en medio de avalanchas, de lodo, de ríos crecidos, se convirtió en una montaña de las que pocos he pensado yo en devolverme. Yo pensaba en la mitad de la selva, pero ¿por qué no me fui en helicóptero? Pero la terquedad hace parte de esa cultura colombiana, ¿verdad? Que nos impulsa a hacer las cosas. Y pudimos hacer esa montaña, llegar a la cumbre del Carsten, de la pirámide de Carsten, en Papua, Indonesia, y convertirnos en la primera persona en el mundo que cruzara la selva y llegara a la cima de la montaña. Pero, ¿qué problema? ¿Qué montaña? Los indígenas de por allá son la gente muy linda. Nos colaboraron bastante para cruzar la selva. Había que ser esta gente desnuda cruzando la selva. A propósito de eso, en la bitácora, había una descripción que a mí me llamó mucho la atención, de la bitácora de la expedición, que hablaba de unas mujeres, de unas señoras que iban descalzas y que en una parte los acompañaron a ustedes. O sea, hacía parte de esa comunidad que los acompañó. Hacía parte de la comunidad de la tribu Dani. Ellos son unas tribus de Indonesia, de Papua. Además que ellos culturalmente y ancestralmente han sido antropófagos. ¿Sí? Fueron comedores de carne humana. Las primeras expediciones que entraron hacia 1940, 50, nunca volvieron. Resulta que eran tribus antropófagos. Imagínate el problema que había. Hoy en día se han culturizado bastante y estas señoras y estos señores y los niños ya son como los guías de la región, ¿verdad? Muy bonito. Allá lo único que nos comieron fue a carcajadas, a risas, de buena nota nomás. Qué gente tan linda a haber compartido. Además que iban desnudos por la selva, con 40, 50 kilos encima, donde no se caían. Es increíble. Y uno sí, pues, con todo. No, por supuesto. Sí. Es que usted ha vivido unas aventuras increíbles, no solamente por los sitios que ha conocido, sino la gente, las diferentes culturas. Pero yo pienso que, no sé, usted tenía desde muy niño en su ADN, por decirlo de alguna forma, en su corazón, ese espíritu aventurero porque usted desde muy niño se fue a buscar aventuras. Y estuvo, se fue a conocer el mar desde un niño solo, se fue al Amazonas. Para un niño era hacer realidad una aventura de un adulto. Siempre me quería un pequeño Robinson, ¿verdad? Sí. Mi padre fue uno de los primeros escaladores del Nevado del Ruiz. Cuando yo cumplí cinco años, lo primero que me acuerdo de haber visto era en montañas nevadas. Mi papá se subía al Nevado del Ruiz y me llevaba desde los cinco años y allá me enseñó algo muy espectacular. Me enseñó a escuchar los sonidos del silencio y la música del viento. ¿Tú crees que eso lo enseñé en un jardín infantil o en un colegio? No. Entonces, a los 12 años, un poco de rebeldía. También quería irme a conocer el mar. No teníamos recursos y me fui solo. Primero que todo, conocer el mar por todo el Magdalena Media. Existían en Colombia los ferrocarriles, se llamaba el Expreso del Sol. Yo me fui en un tren de carga cuatro días a Santa Marta. Después me fui para el Putumayo de Amazonas y viví ocho años. Me dieron por desaparecido, quizás por muerto, porque yo nunca volví a saber nada de mi casa. Pero entiendan ustedes que un chino a los 12 años, qué responsabilidad va a tener, por Dios. Entonces, tuve esa oportunidad de madurarme muy joven, muy niño y aprender a convivir con la selva, con la misma naturaleza, conseguir trabajo y vivir experiencias muy espectaculares. Hasta que llegué otra vez a la casa, eso fue un problema tremendo porque me habían dado por muerto. Pero imagínese para su familia, para su mamá, por supuesto. Pero usted venía de ese paisaje cafetero. Cuando conoce el mar, por ejemplo, cuando conoce la selva, un paisaje tan diferente, ¿qué sintió? No, además que mi padre era un poeta, narrador, la descripción de la narrativa de mi padre era espectacular. Él siempre me hablaba de que vivíamos en el país más maravilloso del mundo, donde habían selvas, ciudades, mares, altiplanos, montañas, nevadas, que eran espectaculares. Entonces, mi padre también tuvo la culpa porque él como que me incitó a ir a buscar eso que estaba ahí guardado, ¿verdad? Y como usted lo dice, vuelve al lado de su familia después de todas esas aventuras y llega a ese sitio que usted conoció desde los cinco años. Vuelve a ese nevado, a ese parque maravilloso y se decide, y usted se vuelve un guardaparque. Imagínate el legado que me dio mi padre, cuidar la naturaleza. Mi padre decía que había que cuidar, era donde nacía el agua, que lo más importante, toda la naturaleza es muy importante, pero lo más importante eran las montañas porque allí nacía la vida que era el agua y había que cuidarla. Entonces me convertí en guardaparque del sistema de parques nacionales. Anteriormente en de arena, hoy día Ministerio del Medio Ambiente. Duré 20 años allá. 20 años, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Pero bueno, también eso, además de todo ese aprendizaje hermoso con la naturaleza, le dio la oportunidad de conocer a quienes luego serían sus compañeros de aventura, ¿no? Y conocer el montañismo. Nada es casualidad en esta vida, es causalidad. Conocí unas personas espectaculares, los primeros hombres, los pioneros de abrir las grandes montañas y paredes de escalada en montaña y en roca en Colombia. A Juan Pablo Ruiz y Marcelo Arbeláez, grandes líderes que hoy en día pues trabajo con ellos en la empresa de Popeya Colombia y montaron su epopeya de escalar el Monte Everest. Fui invitado primero a recorrer las montañas de Sudamérica y luego al Everest en el 97. Casi nos matamos allá porque nunca hubo buen tiempo. En el 98 volvimos, una tragedia, sacudió al país y al equipo de nosotros, estuvimos a punto de morir. Una avalancha nos arrastró montaña abajo. Y ahí perdió usted a un compañero. Y ha perdido a un compañero, a Lenin Granados, que rindó un homenaje a él y a su familia. Y él está orando. Los mismos Sherpas del Himalaya decían que es que los dioses de las alturas escogían al más fuerte espiritualmente para que se quedara cuidando las montañas, los espíritus de la montaña. Bueno, yo no lo comprendía mucho hasta que volvió bastante al Himalaya y eso decían. Se quedó allá en Lenin Granados. Y después de eso, la mamá y los hermanos quisieron que nosotros volviéramos a ir al Himalaya, ir a otras montañas. Fuimos al Monte Chauyú, que es la sexta montaña más alta del mundo. En el Everest del 2001, yo me puse a batir unos récords de travesías de Ibagué a Manizales, 122 kilómetros por el Parque de los Nevados. Factor físico que cuando me iba a ir en el 2001 para el Everest no lo pude hacer. Mis compañeros llegaron. Colombia llegó por primera vez al Monte Everest en el 2001. Yo no lo pude hacer por haberme exigido. A propósito de eso, quería llegar a ese punto porque usted ha vivido unas aventuras como las de un montañista con altibajos. Por supuesto, momentos de euforia, momentos de gran preocupación y de gran tristeza porque precisamente buscando ir al Everest es que usted tiene ese accidente que le cambia la vida. Usted vuelve a ese sitio que había conocido desde niño, como usted dice, de la mano de su padre y es ahí justamente, ese sitio que conocía también donde tiene el accidente. En la casa del Nevado del Ruiz. Allá en el Nevado del Ruiz, practicando para el Everest del 2007, en uno de mis entrenamientos sufro un gran accidente, un grave accidente. Íbamos a ir al Everest del 2007 sin tanques de oxígeno. Luis Felipe Ose y yo con cuatro compañeras, con tres hermosas representantes de la raza colombiana, Ana María, Cati y Mónica, Lindas, atletas y montañistas, porque queríamos que el mundo conociera en el Everest a la mujer colombiana. Entonces, en uno de mis entrenamientos me accidento, sufro un vuelo literal de 18 metros, me estampillo contra unas rocas y quedo parapléjico. Perdí mis dientes, se quebraron mis brazos, mis piernas, mi pelvis, casi todo mi cuerpo se pulverizó y ahí es donde viene a vivir mi propio Everest, ¿verdad? En una clínica. Ese es uno de los puntos de inflexión en su vida que le cambia la vida a usted y por ende esto increíblemente le abre unas grandes puertas a Nelson Cardona y que ha sabido compartir con muchos seres humanos, con muchos colombianos y gente de todo el mundo. Tenemos que hacer en este momento una pausa, pero vamos a continuar con esta historia de qué es lo que pasa después de este accidente, cómo le cambia la vida a Nelson y por supuesto esa filosofía que lo ha llevado a batir récords a lo largo del mundo. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía.